No me gusta herir a quien amo, no me gusta traer el pasado aquí al presente No me gusta sentirme ausente cuando tú vives a mi lado No me gusta matar las horas, sonreír si no soy feliz Convertirme tan solo en un fantasma amante de todos Vendiéndole el alma al diablo No me gusta vivir así, así Así como si no doliera, así como si no estuviera Ahogándome en palabras mudas con el maldura de arañar la arena Partido en once mil pedazos, cachándole la voz El alma a los dos, asumiéndome un caso perdido No me gusta matar las horas, sonreír si no soy feliz Convertirme tan solo en un fantasma amante de todos Vendiéndole el alma al diablo No me gusta vivir así, así Así como si no doliera, así como si no estuviera Ahogándome en palabras mudas con el maldura de arañar la arena Partido en once mil pedazos, cachándole la voz Del alma a los dos, asumiéndome un caso perdido Así como si no doliera, así como si no estuviera Ahogándome en palabras mudas con el maldura de arañar la arena Partido en once mil pedazos, cachándole la voz Del alma a los dos, asumiéndome un caso perdido Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Gracias por ver el video